Vengo a adorarte Estoy en tu presencia Mi corazón está dispuesto, oh Señor Vengo a adorarte Estoy en tu presencia Quebrantada está mi alma Me rindo a ti Digno Digno eres Señor Tú mereces toda gloria y el poder Santo Santo eres Señor Mi corazón te adora, oh mi Rey Levanto mis manos adorándote Rindo mi corazón A mi Rey Señor Vengo a adorarte Estoy en tu presencia Mi corazón está dispuesto, oh Señor Vengo a adorarte Estoy en tu presencia Quebrantada está mi alma Me rindo a ti Digno 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 eres Señor Tú mereces toda gloria y el poder Santo Santo eres Señor Mi corazón Mi corazón te adora, oh mi Rey Mi corazón te adora, oh mi Rey Rindo Rindo mi corazón Rindo mi corazón A mi Rey Señor Levanto Levanto mis manos Levanto mis manos adorándote Levanto mis manos adorándote Rindo mi corazón a mi Rey Señor Porque levanto mis manos adorándote Porque le adoramos al único Dios Porque le cantamos, le exaltamos Al único Rey de Reyes Y Señor de señores Levanto mis manos adorándote Levanto mis manos adorándote Rindo mi corazón a mi Rey Señor Rindo mi corazón a mi Rey Señor Rindo mi corazón a mi Rey Señor A mi Rey Señor, dueño de mi vida.